El municipio cruceño realizó la desinfección en la zona norte de la ciudad, asimismo en el hospital El Remanso que fue habilitado para pacientes con coronavirus. Vamos a seguir luego por la Banser y nos vamos a dirigir hasta el distrito 1, que también se va a hacer la desinfección correspondiente, la zona de la Alemana, hasta donde dé, vamos a utilizar unos dos tanques. Se espera un rendimiento de 260 cuadras por cada máquina, ya que cada una contiene 2.000 litros de desinfectante. Hay que lograr ese rendimiento para de esa manera hacer un cronograma ya más detallado y más preciso y de esta manera el día sábado y domingo, en coordinación con la gobernación y el gobierno nacional, hacer el trabajo ya de desinfección total de la ciudad. Son 12 máquinas que van a hacer este trabajo. Tenemos entendido que dos, nosotros contamos que hemos adquirido como gobierno municipal, más otras 10 que van a poner la Cámara Agropecuaria del Oriente y la CAINCO, o sea, los empresarios, que quiero agradecer por ese gesto tan noble. Y de esta manera nosotros vamos a poder garantizar que la población se sienta segura.